En nombre de la comisión de Jockey Club de Ciudad de Villadores, a la gente... En nombre de la comisión de Jockey Club de Ciudad de Villadores, a la gente... En nombre de la comisión de Jockey Club de Ciudad de Villadores, a la gente... En nombre de la comisión de Jockey Club de Ciudad de Villadores, a la gente... ¡Gracias!